Y se lo damos en 3, 2, 1, tiempo Si quieres irte a cara rápido te voy a cumplir el gusto Pero lo voy a hacer sin lograrte un susto Y un abuso pero si abuso es por gusto Le voy a enseñar al profesor quien es el alumno ¿De qué te sirve un tutor sin tutores? ¿De qué te sirve un libro sin autores? ¿De qué te sirve ser un rey si es título de rey? No sirve nada si mueres por mil amores El uso le da a la persona que lo usa Porque al leer me da excusas Pero los humanos son una ruleta rusa Que solo depende del practicante que la usa Depende del practicante que la usa Depende del alma, el cuerpo es una obra reclusa Depende, si te golpeo con esta mano Quiere decir que si la usan Quiere decir que se la usan si está mal El cuerpo es un recluso de lo que se puede usar Entonces la mente existe para pensar Estamos atrapados en cuerpos de soledad Estamos atrapados en cuerpos de soledad Estamos buscando el camino espiritual Estamos perdidos queriendo soñar Cayendo hasta las marcas, un deseo banal Tiempo, no se toquen Puchi Tres oreitos en tres, dos, uno Replica Replica, ahora comienza Cuatro, cuatro, cuatro 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 Se lo danos en tres, dos, uno Tiempo Tienes el tiempo, revienta el reloj Te reviento la cabeza, la arena terminó No es un sueño, recuerda, mongol Te gano en ingreso en francés Porque el reloj suena o clock El reloj puede cenar, pero Recuerda que la bulla del reloj no va a parar Es un comienzo de un bucle sin terminar No es el comienzo del fin, es el comienzo del mal No es el comienzo del fin, ni del mal Se termina el cuento porque final es final Recuerda, todo debe terminar Aunque acabes dormido, no te puedes despertar No me puedo despertar, pero si me despierto gano Todos los días me acuesto temprano Pero si duermo es en honor en lo que fallamos De los creadores de cuentos que no son cuentos Salen humanos que no son humanos ¡Humanos que no son humanos! ¡Un cuento mal contado! ¡Villanos que no son villanos! ¡A ti te lo explicamos! ¡Son villanos porque salen a los villas a donde vamos! ¡Villanos a donde vamos, pero es divertido! Ahora salen héroes que no tenían motivos Que solo salvaban el mundo porque parece divertido Pero cuando no lo salvan se les termina el sentido Un aplauso para este batallon ¡Un aplauso para este batallon! ¡Un aplauso para este batallon! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso para este batallon!